buenos días chicos espero que estén pasándolo bien disfrutando de la semana y pescando mucho vale a los que no pues nada mucho ánimo y esperemos que pronto puedan volver a tocar escambios la jornada de hoy pues así se pinta está demasiado tranquilo no hay nada de viento ya veo ahí en la zona de la laja que hay como 5 subidos en la parte de la rompiante están buscando algún sarguito tal bueno vamos a a pescar por esta zona por aquí hay movimiento un poquito de espuma y si no iremos hacia la parte de allá que la marea está empezando a subir y como se puede ver está todo muy tranquilo bueno acabamos de salir del trabajo y tengo horita y media hasta que se vaya la luz total y nada vamos a seguir probando la del y casi y nos hemos traído una tónica para reponer fuerza y un par de cositas y ya eso es todo así que vamos a ver qué tal se da bueno bueno chicos me dije antes el jaguar vale la del y casi que esta de esta puntera que he elegido ahora en la de hasta 10 gramos vale y vamos a empezar con un jeep pero que ya se me ha doblado vamos a empezar con este jeep un segundito vale que es un diagramito con plumita atrás y a ver qué tal se da al final me he puesto aquí cerquita y bueno vamos a ir y la se no 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 Gracias por ver el video Pues nada, cosas que pasan Tendrá que empatarle otro bajo Y a probar de nuevo Bueno chicos, está anocheciendo ya Como se puede ver Así que le voy a poner este Que es un hard glow Con una cabecita de 3 gramitos Tipo dark Y a ver A ver que tal Un poquito menos Ahí está, vamos a ver que tal Así, vamos a ver que tal No, no es así No, no, no es así Así, vamos a ver que tal El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo